Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Estamos en campaña para que todos los venezolanos conozcan mejor la primera industria nacional que es el petróleo. Y todo lo que tiene que ver con el petróleo. Además queremos agradecer a las personas que nos visitan en nuestra cuenta de YouTube, en nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos. Ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. En esta oportunidad para dar continuidad a esta campaña sobre conocimiento de nuestro petróleo está con nosotros Héctor Peloso, experto petrolero. Héctor, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Gracias Rafael por tu invitación. Bueno Rafael, hoy vamos a hablar un poco de los orígenes del petróleo. Vamos a hablar un poquito de la historia, cómo se descubrió y evidentemente la importancia que ha tenido durante los siglos del petróleo. El petróleo viene etimológicamente de la palabra petro, que es piedra, y óleum, que es aceite. O sea, aceite contenido en la piedra. Los primeros, digamos, escrituras sobre el petróleo vienen inclusive de la Sagrada Biblia, donde en las riberas del Mar Muerto ya habían emanaciones de petróleo y ya tenían ciertas utilidades para la utilización en la impermeabilización de hogares, para usar como tipo de aceite para calentamiento, y todo ese tipo de aplicaciones que se usaron en las épocas antiguas. En Venezuela, el descubrimiento del petróleo se hizo por los menes que había y también la laguna de Guanoco que había en el estado Monagas. Los menes, los famosos menes en la Groa, menes grandes en el estado de Suria, e hicieron entonces que las empresas extranjeras, en ese entonces casi todo norteamericanas, se interesaran en estas emanaciones naturales y eran activas, tenían gas. Entonces, aplicaron sus tecnologías para la perforación, en ese entonces no existían los sistemas de sísmica y tecnologías para tu establecer si habían o no acumulación de petróleo dentro del yacimiento, sino que se veía si había algún tipo de ego de manifestaciones naturales. Únicamente era el cielo abierto, pues se veía inmediatamente comenzaba la producción. No, había perforación, evidentemente, pero una perforación bastante rudimentaria que ya salía. O sea, había petróleo por las emanaciones de tipo menes naturales. Básicamente, ese fue el descubrimiento en función de emanaciones naturales de petróleo. Como cosa curiosa, Rafael, el primero que hizo un análisis del petróleo venezolano fue el doctor José María Barras. En el año 1839, prácticamente poco tiempo después de la declaración de la independencia, le llevaron algunas muestras de las emanaciones petroleras que habían en el estado de Monagas y en el estado de Sucre, y se determinó que era básicamente un hidrocarburo, y hizo sus análisis como un buen científico que era el doctor Baras. Bueno, queremos agradecer al ingeniero Héctor Peroso por esta información, que vamos a continuar en nuestros micros aquí en Grecia para Todos, para conocer mejor nuestro petróleo. Vamos a seguir con la historia.